Y el tema ese, ya vieron, por amor al arte. Por amor al arte, vamos a profesionalizar el arte para que no muera. El arte de pronto está saliendo a la calle como para mostrar a la gente en las narices que es arte. Yo creo que es parte de la historia de que creen que lo que nosotros hacemos no lo van a entender. Es muy irresponsable, es muy egoísta tirar el mono a la gente, decir no, o sea que yo sé mucho, ustedes no saben nada, entonces no van a entender mi obra. Y es verdad, ven y decir, ¿por qué me vienen? El Ventilador, miércoles 21 horas por el 13. ¿Qué te pasa? Yo creo que es parte de la historia de la China, decir no, o sea que me yo quiero Cuba, ya que me тру.